Hola mis chiquis de Octavo Básico, espero que estén súper bien. Les cuento que el día de hoy vamos a dar inicio a la clase número 2 del Plan de Aprendizaje Remoto 4, cuyo objetivo es retroalimentar los contenidos más descendidos del año pasado. En la clase de hoy vamos a analizar y vamos a evaluar textos que tienen una finalidad argumentativa. Para ello vamos a ver un PowerPoint y una guía que creé para ustedes y la desarrollen durante esta semana. Bueno, acá está como yo les comentaba nuestro Plan Remoto 4 y la clase que corresponde al día de hoy es la clase 2. El objetivo de la clase es analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas y discursos. ¿Qué vamos a considerar? La postura del autor y los argumentos e información que la sostienen, la diferencia entre hecho y opinión y su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan. Recordar las habilidades centrales en lengua y literatura que son localizar información a nivel explícito, relacionar e interpretar a nivel implícito, es decir, implica inferir y reflexionar y valorar cuando se les pide establecer algún juicio de valor o alguna opinión personal. Los momentos de nuestra clase son, Primero, observar el video del cual ustedes ya están participando. Luego, vamos a identificar características del texto argumentativo, que también está en la guía parte 1. Luego, distinguir hechos de opiniones, también en nuestra guía parte 1. Y finalmente, analizar una carta al director, que corresponde a la evaluación formativa y sería la guía parte 2. Bueno, el texto argumentativo, vamos a recordar un poquito sus características principales. En cuanto a los textos no literarios, categorizarlos, perdón, es una tarea muy compleja, ¿ya? Por ejemplo, un editorial periodístico puede considerarse como un texto de opinión dentro de la categoría, ¿ya? De los géneros periodísticos, pero también tiene una finalidad persuasiva. Por lo tanto, también puede ser catalogado como un texto argumentativo, tal como se evidencia en este esquema. ¿Ya? Acá tenemos un esquema que es bastante, por así decirlo, que tienen elementos en común. Bueno, ya nosotros vamos a trabajar en nuestra evaluación formativa con un texto periodístico de opinión que viene a ser una carta al director, ya que está dentro de la editorial. Es del género periodístico y también a su vez es un texto argumentativo porque intenta persuadir al lector. Bueno, para poder recordar un poco sus características, los invito a ver el siguiente video. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. Va a ser difícil. Ahora, si comentando una película con un amigo le dices no me gustó esa película porque es mala. Eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate. Es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1. Explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo. Los argumentos y las conclusiones. Y recuerda, ahora que estás leyendo mucho, siempre pregúntate ¿qué tipo de texto es el que estás leyendo? Suerte. Suerte. Bueno, como resumen, el texto argumentativo es un texto que tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas. Es decir, contra argumentar la opinión de otra persona. Su propósito es convencer o persuadir. ¿Ya? No se intenta reflejar objetivamente una realidad, sino una interpretación de la misma. Por tanto, se expone dicha realidad, pero intentando defenderla. Bueno, y los tipos de textos argumentativos tenemos periodísticos, publicitarios y orales. ¿Ya? Ustedes conocen los debates, ya que han participado, y de las tertulias también. Bien, recordar las actividades del año pasado, ¿ya? Dentro de los textos periodísticos podemos encontrar ensayos, artículos, columnas de opinión, editoriales, cartas al director, desde la cual nosotros vamos a enfocarnos va a ser en la última. Y publicitarios, obviamente, son argumentativos porque nos intentan convencer de comprar algún producto o utilizar algún servicio. ¿Ya? Bueno, dentro del texto argumentativo también encontramos hechos y opiniones de los cuales nosotros tenemos que saber diferenciar. Para poder hacerlo, los invito a ver este video. Hola, continuamos con más estrategias para el análisis del contenido y la estructura de un texto. Hechos y opiniones. Un hecho puede ser probado y verificado. Se puede decir que son verdaderos o falsos. Una opinión es una creencia o una valoración. Puede comenzar con las palabras, en mi opinión, creo, considero, etc. Esta estrategia consiste en leer un texto y rescatar enunciados para identificar si son hechos u opiniones, explicando cómo se puede comprobar cada uno. Acompáñanos a revisar el siguiente ejemplo. La educación de los medios del autor Víctor Humberto Clemantzú. En la actualidad, los medios de comunicación son una herramienta indispensable para la vida, pues nos mantienen comunicados e informados de todos los sucesos. Pero la tecnología se puede considerar un arma de doble filo, pues en un sentido puede acelerar la educación, pero en otro puede reducirla. Algunas veces, los niños tienen acceso a estos medios de comunicación y en muchos casos no tienen control de sus efectos, provocándoles distracción, deserción escolar y adicción a los medios. Considero que los medios de comunicación son un fenómeno creciente y que está en proceso de conformación, donde el control y el derecho a expresarse se encuentran de frente, aunque llegan a coincidir, también son antagónicos. Revisemos el siguiente enunciado. Algunas veces los niños tienen acceso a estos medios de comunicación y en muchos casos no tienen control de sus efectos, provocándoles distracción, deserción escolar y adicción a los medios. ¿Tú qué dices? ¿Es un hecho o es una opinión? Podemos decir que es un hecho. Esto lo comprobamos observando a los niños distraídos a causa de los medios de comunicación y en las estadísticas escolares. Veamos el siguiente enunciado. Considero que los medios de comunicación son un fenómeno creciente y que está en proceso de conformación. Es una opinión y se identifica con las palabras clave. Considero que podemos representar esta estrategia en un cuadro como lo muestra la siguiente imagen. Esperamos que te haya gustado esta estrategia. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bueno, ahí estaba muy claro. Importante, antes de pasar a revisar nuestra guía, es que, al igual que la guía anterior, ustedes se van a encontrar con un recuadro de color al lado de cada pregunta de la cual yo voy a evaluar. Ya el color les dice el nivel de dificultad. Ya de acuerdo a su color. Y adentro les indica lo que ustedes deben hacer. Ya están los indicadores para llegar a la respuesta correcta. El color verde fácil, amarillo medio y rojo alta complejidad. Ahora los invito a revisar la guía de aprendizaje. Les presento la guía de aprendizaje. Lo primero que vamos a hacer es identificar las características y las partes de un texto argumentativo. ¿Qué es identificar? El texto argumentativo es traer a la memoria un conocimiento previamente aprendido que se relaciona con la situación o información presentada. Y el contenido lo vamos a recordar, ya que nosotros vimos recién un video. El texto argumentativo es aquel que tiene como objetivo defender una postura determinada sobre un tema en particular. La opinión que el autor defiende se denomina tesis y los argumentos son las justificaciones o razones que se buscarán convencer al receptor de adoptar la postura del autor. ¿Ya? Entonces primero vamos a identificar la postura del autor y sus argumentos. Se van a guiar por los pasos que están prepuestos abajo. El texto se llama Niños Genios. ¿Ya? Y tiene dos planas y acá están los pasos. Con su palabra deben definir qué es una tesis y qué son los argumentos y hacerlas adquiridas. Luego ustedes van a leer otro texto argumentativo que se llama Hora de empezar a respetar los muros. Y van a responder preguntas, ¿cierto? De comprensión. En este cuadro deben identificar la tesis y escribir ahí y escribir tres argumentos que da el autor para convencerlos. Y finalmente, ah no, ahora vamos a distinguir los hechos de las opiniones presentes en los textos. ¿Ya? Distinguir es una habilidad que implica identificar una situación o información a partir de las características que la hacen diferente a otra. ¿Ya? Recordar que un texto puede contener hechos y puede contener opiniones. También lo vimos en un video. Los hechos corresponden a información que se puede comprobar y se expresa de manera objetiva, es decir, sin emitir juicios de valor. Pueden ser verificados por medio de distintas fuentes, como mapas, encuestas, investigaciones, etc. Y las opiniones son juicios personales que manifiestan el punto de vista de quien las emite. Estas son el resultado de una reflexión o interpretación que el emisor hace de un hecho. Por lo tanto, no son verificables ya que éstas nacen de la subjetividad de quien las emite, pero deben ser siempre fundamentadas con argumentos válidos. Ahora ustedes tienen que leer una noticia y distinguir cuáles son hechos y cuáles son opiniones y se van a guiar por los pasos que se presentan. Y ahora que ya recordamos algunos elementos y características de los textos argumentativos, van a leer esta carta al director y responder las preguntas que se plantean a continuación, cuyas respuestas serán evaluadas formativamente. Es una carta al director, tienen cuántas preguntas. Seis preguntas y cada pregunta está marcada con un color de dificultad media y hay una con dificultad alta. Esta es la hoja de respuesta que deben enviarme el día viernes 26 de junio hasta las 3 horas al correo lenguayliteratura8dalmacia.gmail.com Solo enviar la hojita de respuestas. Recuerden que deben enviar solo la fotografía, así como este ejemplo, de la hoja de respuestas con el nombre del estudiante y obviamente contestarlas. Muchas, muchas, muchísimas gracias por ver el video y si tienen alguna duda me escriben al correo que les dejo en pantalla. Un abrazo psicológico.